Yo quisiera que tus ojos lo que lo mío vean Y tú soy yo, escuché en el ruido que ata los ojos Aunque es de noche, aquella eterna fonte está escondida Que el bien señor tiene su manida, aunque es de noche Su origen no lo sé, pues no lo tiene Mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche Sé que no puede ser casa tan de ella, que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche Y eso es, bien sé que suelo el año hace años, y que ninguno puede valer años No, no, no No, no